Gaby Castellanos Creatividad Digital Dos segundos mientras se arreglan los problemas técnicos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis cansados? ¿No? ¿Sí? ¿Os hacen...? Digo, ¿os obligan a venir? ¿Habéis pagado? ¿En serio? Ah, mira qué bien. ¿Y habéis googleado mientras tanto? O digo yo si lo habéis hecho... ¿Sí? Así como, qué coñazo, Gaby. ¿Habéis googleado a la gente que venía a hablar? Pero con esa voz de ladillao, ¿sabéis lo que es ladillao? De aburridos. Y a mí me habéis buscado. Pero solo han contestado como cuatro días por allá. ¿Los demás no habéis buscado? O sea, que habéis venido por voluntad propia para acá y habéis pagado a venir a ver... Bueno, a verme a mí y a otra gente, ¿no? Pero, ¿en serio? ¿Y vosotros estudiáis? No sé yo. Habría que preguntar. Vamos a ver si esto funciona para ver si de verdad la cosa anda. A ver. Bueno, esto ya me pasó en Venezuela hace como 10 años que fui a dar una charla en Maracaibo. ¿Sabéis dónde está Venezuela y sabéis lo que pasa por allá, no? Que están en dictadura, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿Sí? Que hay un pedo terrible y que queremos quemar al presidente de la dictadura. Porque no es presidente del país, sino de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, allá pasa que se va la luz, de forma gratuita y por nada. Y teníamos una conferencia con 3.000 personas y yo me tocaba de última, siempre me tocaba de última, yo no sé por qué. Y eran tres horas de charla. Listo. Bájale un poco, ¿eh? Eran tres horas de charla. ¿Todo bien? Y las tres horas de charla las di sin luz, como casi estamos ahora, que yo no sé por qué. Pero adrede. Adrede. Porque se fue la luz. El señor Maduro decidió cortar la luz ese día y nos jodimos todos, los pobres que pagaron tal. Y yo tuve que darle mis charlas sin nada por detrás, con un calor de mierda, porque no sabéis cómo es Maracaibo. Hacen 41 grados esa vaina, o sea, es terrible, ¿vale? Y además de eso, lleno es gente. Menos mal que andaba en shorts y terminé dando la charla en bikini a perjuicio de los que estaban ahí, ¿no? O sea, no... Pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Que esperamos que sí. Por favor, recuerde mantener encendido su dispositivo móvil y utilizarlo cuando le parezca pertinente. Está permitido tuitear, facebookear, instagramear, snapchatear e incluso whatsappear. Es decir, puede usted hacer lo que le dé la gana. Muchas gracias. Técnica de relajación para empezar el día. Sentarse en forma de flor de loto o en su defecto con los pies separados, espalda recta y relajada, cabeza hacia atrás y manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Tome aire y repita tres veces el primer mantra, mantra del desapego. Ahora, repita el segundo mantra, mantra de la purificación. Y repita cuantas veces sea necesario. Finalmente, no por ello menos importante, el tercer mantra, mantra de la desidentificación, para aliviar cualquier situación que nos esté afectando. No es mi problema. Por último. Ahora, ya estás listo para tener un día ligero y agradable. Bueno, buenas tardes. No os veo. A mí, yo soy de la gente que le gusta ver a las personas, ¿no? Y estamos como que asco. Yo sé que es un rollo intimate ahí para que tengamos los unos con los otros, pero si en algún momento me podéis encender un poco más la luz porque eso, así le veo la cara a la gente, ¿no? Porque si no es como que si vas hacia, bueno, a veces es como hacia el infinito, pero en realidad a veces es como que si caes a un derrumbe para abajo, ¿no? Entonces, no es agradable, digo yo. O sea, ni para usted ni para mí, ¿no? Antes que nada, para los que no me buscaron en Google y no tenéis ni puta idea quién coño es la gordita que está ahí parada y que habla con acento gallego pero que además utiliza palabras del Caribe, les voy a explicar quién coño soy para que sepáis la razón de por qué me trajeron. Y además por qué estoy cerrando el evento y qué coño he hecho en mi vida para que sirva de algo en vuestra vida, ¿no? ¿Sí? ¿Os interesa o lo dejamos así? Nos revisamos las cuentas de Instagram y ya con eso es suficiente. ¿Os parece o no? Vale, vale, vale. Empecé muy jovencita en el mundo de la publicidad y en el mundo de la comunicación. A los 16 años ya trabajaba para el mejor publicista de toda Latinoamérica, un brasileño muy importante llamado Bobby Coimbra me sacó de la universidad, era una nerd, yo sí tenía 16 años y ya estaba en la universidad, me gradué con 15 y tengo dos carreras, lo siento. Aunque me he visto así y parezco que no tengo coherencia con mi edad y la forma de vestirme, fui nerd toda mi vida. ¿Sabéis lo que es nerd? ¿Veis alguna serie que trate sobre nerds? ¿Sí? Se parecen a mí, ¿no? Yo llevo el pelo más guay, pero está todo bien. Entonces, toda mi vida gané muchos premios porque me ha ido bien, me fue bien la universidad. Y todos los premios han sido por creatividad, empecé como redactora creativa. Tú estás grabando, qué huevos tienes tú. Como redactora creativa y terminé siendo vicepresidente creativo. He hecho de todo. Menos cine, aunque trabajé con Pedro Almodóvar. ¿Sabéis quién es Pedro Almodóvar? No he hecho cine, pero porque simplemente ellas eran menos guapas que yo. Por lo demás, todo bien. ¿Vale? Me fui a España porque en Venezuela, a pesar del acento, nací en Venezuela. Y ahí llegué al tope que una mujer podía llegar en el mundo de la publicidad. Porque por lo visto, en los años 80, 90, las mujeres no teníamos derecho de ser presidentes de una agencia de publicidad. ¿Por qué no nos lo merecíamos? Mamagüevos todos. Porque sí teníamos el talento, pero ellos consideraban que no. Todas las mujeres solo podían ser ejecutivas de cuenta. Es decir, atención al cliente. Es decir, hacer, sí señor, sí señor, sí señor. Obviamente me fui a tomar por culo, literalmente, y me fui a España. ¿Vale? En España, mi primera entrevista de publicidad me la hizo un tipo, el tío más brillante que había en el mundo publicitario en aquella época. Y cuando vio mi porfolio, le pareció que yo era un poco tropical. Probablemente. Tenía mogollón de premios, pero vio mi porfolio y dijo, me parece una puta mierda. Y me lo rompió en la cara. Al día siguiente me llamó y me ofreció para trabajar para su agencia. Y luego, a las semanas, montar la primera agencia digital de España. O interactiva, si se puede decir. Y así se llamaba en aquella época. Eso fue Netthink. Las anteriores agencias no eran agencias de publicidad. Sino eran empresas creadas por ingenieros para trabajar en el mundo de internet. Entendiendo internet, no lo que vosotros conocéis ahora. No existían los banners. No existía ningún medio publicitario. Las webs no eran ni tenían nada que ver con lo que conocéis ahora. Los teléfonos no conectaban. Yo sé que esto suena pasado, pero hay algunos aquí que tenían la edad similar a mí. Y saben de lo que coño estoy hablando, ¿no? A pesar de que me consideraron tropical y todo este rollo, me ofrecieron trabajo en la mejor agencia del momento. Y ahí empecé mi carrera en Europa. En paralelo, porque siempre no me preguntéis por qué mi culo ha sido absolutamente inquieto y no me ha bastado hacer una sola cosa. Yo soy la mejor referencia de lo que es una persona multitask. Es decir, mientras estoy aquí dando una charla, mi culo está mandando mensajes por Instagram en este caso. Está snapchateando lo que vosotros no veis. Y mientras tanto, estoy hablando con mi pareja por WhatsApp. A pesar de que vosotros creáis que no estoy haciendo nada más. Mientras tanto, estoy grabando y bajándome toda la información de la universidad y cambiando las notas. Eso lo hago en mi tiempo libre. En paralelo, trabajé para show business, porque siempre ha sido un área que trabajé desde muy joven y he trabajado con los mejores artistas. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Mi madre siempre decía que yo creo que mi hija tiene una doble vida. Cuando yo llegaba a la casa, tarde de editar o de postproducir, porque mi mamá se burlaba de mi trabajo. Mi mamá decía, ¿cómo es posible que tarde de dos semanas pase esa mierda de 30 segundos? Y yo decía, bueno mamá, yo también te quiero. Y lo mismo decía de esto, que ¿qué trabajaba yo llegando de fiesta todas las noches? Y yo decía, mamá puta, no soy. Los publicistas somos prostitutas, porque en realidad vendemos nuestro talento y cobramos por ello, pero coño, todavía yo ahí no lo tenía tan claro. Eso me pasó un poco más adelante. Luego de que me pasó todas estas cosas y vendí mi primera agencia, trabajé en todas las mejores agencias que existen en el mercado o que podían existir. Y me tocó transformarlas y convertirlas en las agencias que conocéis ahora, que son más modernillas y tal, pero bueno, antes eran unas abuelas y aunque para vosotros yo os parezco una abuela, yo he convertido. Así como me veis, miradme los zapatos y los calcetines, por favor, para que entendáis la modernidad. A mí me ha tocado convertir las cosas antiguas en cosas nuevas y me ha tocado transformar a los grandes directores creativos en creativos modernos y me ha tocado cambiar las estructuras de agencias para convertirlas en algo que funcione, así como las marcas, en esta época y que los consumidores de ahora puedan conectar todas esas cosas entre personas, marcas y empresas. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Después me dediqué a crear las agencias interactivas más relevantes del mercado. Porque como no me quedaba quieta, no tenía más nada que hacer, en realidad estaba sola de bola en España y no tenía pareja y vivía muy sola, sin gatos, sola con mi perro, nada más. Entonces trabajaba como una desgraciada. Y en aquella temporada, y bueno, todavía ahora, marqué un fucking hito en el mercado porque cambié las cosas y las hice de una manera completamente diferente. E hice que la gente cambiase su cabeza y hice que la gente cambiase sus empresas e hice que la gente cambiase sus corporaciones, incluso hasta países, simplemente haciendo publicidad. A pesar de ser, porque tengo todo lo que un extranjero puede tener para tener una vida jodida. Pertenecer a los peores nichos posibles en un país distinto. Soy mujer, me tuve que ir de Venezuela porque ya había llegado al techo. Llegué para España y era tía. Las tías no se sientan en las mesas de negocio de 120 millones de euros porque no son iguales a los demás. Yo sí me siento. Soy gay, más jodido todavía aún, ¿no? O sea, imaginaros, porque los tíos me dicen ¿y qué? ¿y esas tetas? Y todo así. Yo también las tengo, guapo. Que creen que eres un tío y en realidad eres una mujer pero ellos te tratan porque no saben cómo tratarte y te tratan como que si eres idiota, ¿no? Entonces, es complicado para ellos. Para mí, no, pero para ellos es súper complicado. Entonces, imaginaros, mesa de negocio, 120 millones de euros a nivel de inversión, ¿qué coño vamos a hacer con eso? Bla, bla, bla. Y el tipo, las tetas. Y además soy sudaca, latina, que es más jodido aún que todo eso junto y más. Porque no tenemos la mejor reputación del mundo sino preguntarle a Google, ¿no? Entonces, todo eso junto, a pesar de todo eso junto he hecho todas esas cosas que os conté y he hecho más todavía. Cuando todo esto pasó y vosotros todavía estáis medio naciendo, algunos de vosotros, creé la primera agencia de social media que existió. Social media, eso que vosotros tenéis ahora en el teléfono, cuando Facebook no existía, ¿podéis concebir eso? ¿No existía Facebook? ¿Sólo existía el Messenger de MSN? No sabéis qué coño es eso. Buscarlo en Google, eso es historia. Y fundé mi primera agencia sin socios donde mis propios trabajadores, es decir, los que se matan igual que yo, son los que ganan el dinero igual que yo. Monté la primera agencia sociable, lo que yo llamo el nuevo digital y lo que todas las demás agencias ahorita pues están copiando y están haciendo el mismo modelo de negocio cuando ya yo lo hice hace 15 años atrás y ellos lo están empezando a hacer ahora. Esa es mi vida en resumen. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar, porque no recuerdo ya qué título le conté yo a los chicos de acá, de qué os iba a hablar. Y al final del día cambié la presentación hoy. Porque como buen culo inquieto cuando salí de la calle a ver qué coño pasaba en esta ciudad, porque normalmente así hago las presentaciones, me di cuenta que lo que traía no os iba a interesar. Porque este mundo se maneja de manera diferente. Entonces yo tenía que saber cómo eran las personas de acá para poder entender y darles lo que realmente necesitan. Así es la nueva publicidad. No sé si lo sabéis. ¿Algunos de vosotros estudian publicidad o qué carajo estudiáis? ¿Relaciones públicas? Ah, muy bien. ¿Qué más? Coño, si gritáis así, te acojo nudo que nadie... Así no vais a conseguir ni novio. ¿Qué estudiáis? ¿Publicidad, relaciones públicas? ¿Periodismo? ¿Administración? Un tío creativo, macho, muy bien. ¿Quién es el que dijo administración? ¿Ah? ¿Estudias administración y relaciones públicas? ¿O es una mención que se llama así y tú me estás haciendo creer que son dos carreras y me estás intentando vender la moto desde ahora? ¿Es una sola carrera? ¿Niñas? ¿Si no es gay? Es el hombre. Por la de administración, no por la de relaciones públicas, porque con eso no os va a mantener. Vamos a hablar de lo que es la influencia, de lo por lo que todos os matáis en esta vida, en estos momentos, por unos fucking followers en cualquier cuenta. Y vamos a aclarar para qué coño de verdad funciona, cuál es la utilidad, cómo beneficio y qué carajo podemos hacer con todo eso. ¿Vale? En estos momentos el mercado, el mercado, cuando hablamos del mercado, hablamos del mercado mundial, ¿no? Ha cambiado de manera brutal, ¿vale? Y la gente ha dejado de creer en las cosas que existen. Me imagino que os pasará a vosotros cuando vais a una tienda a comprar algo y el dependiente no os hace ni puto caso y os trata mal vuestra credibilidad hacia la marca con la que estáis haciendo el proceso de compra se devalúa y cae por el suelo y se va a la mierda por culpa de una persona en una tienda que hizo que todo el trabajo que hacen todos los empleados, el director de marketing, el presidente de la compañía, se viniera abajo por solo un proceso de compra. ¿Sí? Ok, esto está pasando en el mundo pero a nivel general. La gente ya no cree en nada. Alguno de vos, voy a preguntarle a las tías que nosotras somos un poco más... No sé cuál es la palabra pero nosotros creemos en algo que se llama el príncipe azul. Yo, aunque sea gay, yo vi los pitufos y creo en el príncipe azul, ¿no? Lo que pasa es que hay unas que creen que son reales, ¿no? Yo sé que son comiquitas y todo bien. Por eso decidí salir con otra tía porque lo tenía clarísimo. Entonces, ¿vosotros creéis en el hombre ideal? Podéis levantar la mano, nadie va a hacer screen de esto, no va a quedar grabado entre vosotras y yo, solamente va a quedar y el pendejo del novio que tenéis al lado. ¿Quiénes creéis en el príncipe azul? Levantad la mano, coño. Hay que ser... Los románticos somos los nuevos rebeldes. No sé si lo sabéis. Entonces, levantar la mano es quienes crean en el príncipe azul y en el amor para siempre. En el amor para siempre, joder, la pareja ideal, el amor de tu vida, coño. Allá hay... Coño, es un tío. Tú levantaste la mano. Que yo te vi. Ajá. Y hubo como cuatro muchachillas por aquí, una por allá. Coño, un tío allá también. ¿Tú eres gay? ¿No? Niñas. Otro. ¿Ok? Vale. O vais de sobraos. ¿Sabéis lo que es ir de sobraos? Que vais de chulos, de hola. O en esta isla la vaina está jodida. Porque si vosotros a esta edad que tenéis no creéis en el amor y no creéis en el príncipe azul, esta mierda se fue a la mierda. Aquí ningún político va a lograr nada. Y nadie va a poder vender nada en la televisión. Con lo cual creo que me estáis engañando. Levantar las manos a los que tenéis un producto de Apple. ¿Veis que sois todos unos putos huevones? No, yo no creo en el amor, no. Pero me compro un teléfono que cuesta 1.300 dólares y no sirve por un coño. No. No. Mi amor, me compro un teléfono cojonudo de 1.300 dólares. Sí, ¿qué hace? Nada. Nadie lo puede abrir en la noche la tía. Por amor de Dios, de verdad. Y me decís que no creéis en el príncipe azul. ¿En qué coño creemos? Con todas las cosas que han sucedido. Brexit, ¿sabéis de lo que estoy hablando? No, no. Abrir Google. Abrir Google. Hacedme el favor, buscar Brexit para que sepáis. O si no, anotarlo y lo buscáis a la salida porque si no, en el examen que os van a hacer después de esto, os van a follar a todos. Yo sé que viene un examen. Bueno, si no lo sabéis, que hay examen sorpresa sobre esto de esta semana. Así que procurar buscarlo y anotarlo porque cuando lo pregunten por lo menos que parezca que sepáis. Vale. Brexit. Perdón, ¿sabéis quién es? Ah, ok. Claro que en esta clase de cosas ¿quién coño va a creer? ¿No? En Le Pen. Oh, por amor de Dios. Está como muy culto el tema. ¿Os hubiese servido más con famosos de la tele? Ah, no me jodáis, coño, yo tengo fe en los Millennial, tío, por amor de Dios. Bueno, vosotros sois más adelantados que los Millennial, ¿no? A ver, estamos en la onda. Filipinas, Corea del Sur. Coño, buscar esta vaina en Google luego cuando salgáis, ¿vale? Para que entendáis cuáles son los problemas políticos. Dime en Brasil, ¿sabéis lo que pasó en Brasil? Contestan puros viejos. ¿El chavismo en Venezuela al menos por los chistes y las memes? ¿Sabéis? ¿El pajarito de Maduro? Vale, ok. Yo sé que lo sabéis por los memes, no porque leáis sobre política, o sea, que está todo bien. ¿Cómo podemos creer en este tipo de cosas cuando nos han dado por culo en todos los temas que habéis visto acá es una dada por culo política contra el fucking ciudadano? Entonces, ¿cómo coño uno va a creer en alguien? No puedes creer en nadie, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿cómo podemos pretender en el mundo publicitario y en el mundo de la comunicación que el consumidor cree en nosotros? Si no cree en nada, está complicado, ¿no? Entonces, a la gente se le olvida que al final del día los consumidores son seres humanos. Detrás de cada dispositivo, detrás de cada computadora, desde cada teléfono móvil, lo que hay es un ser humano que tiene corazón. Y si tiene corazón, siente, algunos. Pero siente y tiene emociones y le pasan cosas y llora y se ríe y tiene unos lunes de mierda y agradece la llegada de los viernes. Porque somos seres humanos al final del día. Pero a la gente cuando hace publicidad todo eso se le olvida y cree que somos pendejos, igual que los políticos, y nos quieren timar. De hecho, se molestan cuando exigimos cosas por las que pagamos. Es decir, un teléfono que funcione y que mi novia o mi novio no me lo pueda hackear solo poniendo mi cara. O como cuando Apple sacó hace años atrás un teléfono que no funcionaba porque tenías que comprar aparte una antena. Porque ellos son burde e inteligentes, ¿no? Y se les fue el cerebro y tú te compraste un teléfono de 700 dólares. No, pero no funciona. Ah, no, comprar una antena en paralelo que cuesta 199 dólares porque es que eres tonto. Y ahí van los tontos, yo quiero una antena. Claro, ¿para qué coño? Una cámara fotográfica de 799 dólares que te cabe en el trasero para tú solo sacarte selfies. Es una estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo para darte y no parar? Pero bueno, entonces, a vosotros a lo mejor esto os parece que no es lo que está pero esto es lo que vivimos los publicistas, los que hacemos publicidad en serio en estos momentos del mundo. Sufrimos ante esa situación ante lograr la confiabilidad digamos la fidelidad de los seres humanos porque es que ya no creen en absolutamente nada y no sabéis lo complicado que es y ese es el mundo al que vosotros vos vais a enfrentar. ¿Cómo ese es el mundo dentro del mundo publicitar la transparencia, la aspiración, el impacto positivo, la tolerancia, el empoderamiento para conseguir la verdad? Porque al final del día lo único que el consumidor quiere es la verdad. El consumidor no quiere el mejor champú para tu pelo graso guapa que te va a quedar como la de la foto. No, pendejo, yo no soy la de la foto. A la de la foto le pagaste 3.700 dólares solo por 40 segundos por salir allí y a mí para currar y que trabajo en McDonald's me cuesta 300 dólares a la semana y no cubro eso. No tengo ese pelo porque son puras extensiones y no estoy así de buena porque tengo que pasar el día trabajando y no hay gimnasio como la hija de puta esa. Con lo cual no le crees y al final del día todos los champús hacen exactamente lo mismo porque ya los probaste todos. ¿Lo ves o no lo ves? Al final es un fucking engaño y ¿qué es lo que luchamos los publicistas buenos? Que es que dejemos de engañar a la gente y dejemos de tomarle el pelo porque al final del día nos descubren nos descubren porque alguien sube una foto a Twitter porque alguien comparte un screen en Instagram o porque suben un mini video a Snapchat y tu empresa queda en el absoluto descubierto en 30 segundos y tú te has gastado un millón de dólares en una campaña de publicidad que no ha servido para nada porque en 10 segundos que es lo que dura un video de Instagram contaron toda la verdad. ¿Lo ves? Así se destapan las cosas en este mundo digital de ahora. Entonces, ¿en qué tenéis que basar cuando os graduéis, cuando seáis personas de bien profesionales de esta carrera? ¿En qué carajo tenéis que basar vuestras cosas? En verdad es. Porque es lo único que será percedero y es lo único que te permitirá hacer una Lombran. ¿Sabéis lo que es una Lombran? ¿Sabéis lo que es una Lombran? No podéis saberlo porque es un invento mío. Y yo nunca había venido para acá para hablar de esa vaina. Las Love Marks son las marcas como puede ser Apple, como puede ser Coca-Cola, que ya están posicionadas y se gastaron los millones y millones por hacer absolutamente eso. Las Lombran son las marcas creadas por las personas y que a punta de trabajo se han ganado el esfuerzo y el hueco en el mundo del consumidor para conseguir posicionarse. Al final lo ha hecho el consumidor, no el dinero. Estos que llamáis algunos, no todos, influencers o los nuevos celebrities, eso es un passion brand porque son conseguidas por la pasión que vosotros y ellos han puesto en ser lo que son en esos momentos. Entonces, ¿de qué viene la transparencia? ¿Cómo se percibe y cómo se entiende la transparencia? La pregunta para este año al consumidor ¿por qué no puedo saber todo sobre lo que pasa? Sobre el gobierno, sobre las marcas. ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Por qué me lo escondes? ¿Por qué me mientes? Si al final todo se va a saber. Para eso existe el gran cabrón del mundo que se llama Google que con hacer una búsqueda la próxima vez que vayáis a un sitio o a recibir una clase lo primero que tenéis que hacer es hacer una búsqueda para ver si la persona que os va a hablar tiene la reputación y el conocimiento para permitir separarse aquí y contaros algo. No te escuché mi vida. No, no te escuché una mierda. Yo es que soy sorda. Espérate que bajo. Ya. Ella habla bajito y si así le habla al novio está jodida, pobre. ¿Vos sos la reina del marketing digital, ¿cierto? ¿La reina? Sí, la reina. Así me llamaban mis haters. Mis haters me llamaban la reina del social media para que yo me enfadara. ¿Esto está aquí para que uno se caiga? Vale, ok. Mis haters me llamaban la reina del social media para joderme, para burlarse de mí, para que yo me sintiera burlada. ¿Y qué pasó? Que los medios, las agencias, los profesionales de la publicidad convirtieron eso en mi nombre. Que en realidad no es otra cosa que yo tengo tatuado aquí. Lo que pasa es que no se ve porque tengo un montón de pulseras, pero debajo de esto está tatuado una G con una coronita que me la tatué hace 20 años porque una novia argentina modelo de las que vienen con el pelo falso y se lavan el pelo en los comerciales de champú, me dejó por un tío y en ese momento me jodió tanto, o sea, me sentí tan mal que me tatué una cosa aquí que decía Gabi es una reina que es una G con una... A ver, que no se ve, pero bueno. Aquí abajo hay una G con una corona y yo me la tatué por eso. Los pendejos de mis haters vieron el tatúo en alguna foto y dijeron esta tipa sí es creída que hasta se tatúa ella la ignorancia, ¿no? Lo que es la gente que es ignorante. En realidad esto lo tatué por amor a mí misma porque estaba jodida, estaba despechada, estaba pasando un guayabo, pues, literalmente. Y al final esto se convirtió en mi logo. Diez años después fue mi logotipo, mis propios directores de artes de la agencia lo utilizaron y es el logo que veis en mi web o en cualquier otro lado. Y los cabrones hijo de puta hater que no eran otra cosa que los CEO de mis agencias competencia me dieron por culo llamándome la reina del social media y al final pues ese es el nombre que me han puesto y así se me conoce en todos los mercados. Pero, un poco reina, soy pues un medio mamagüevo, ¿no? pero voy a hacer todo. Entonces, miles de personas esperan encontrar cualquier cosa que quieran saber instantáneamente. No, coño, una cámara cerca. Quieren encontrar todo de manera instantánea en cualquier parte. ¿Qué significa eso? Utilizar todos los entornos para contar las historias de lo que sucede en vuestra empresa, de vuestra compañía, de vuestra vida como celebrity, de vuestras marcas. Porque para eso están los entornos, para comunicar, ¿no? Y en totalidad, ¿qué coño significa eso? La distinción en el interior y en el exterior. ¿Qué pasa dentro y qué pasa afuera? Es lo mismo. Es como la paja de la gente esta que, no, porque yo soy no sé qué y luego son unos hijos de puta, ¿sabes? que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si tu empresa no tiene esa coherencia, nos vamos a enterar. Y no solo nos vamos a enterar, sino va a ser un fucking escándalo que va a recaer en la reputación de tu marca, es decir, en los puntos de share de tu marca, no solo en los puntos, sino además en la propuesta de venta. Es decir, en qué capacidad... Ahí viene otra vez este que me graba ya. Que sepáis los hombres, os voy a dar un dato que os va a servir para el resto de vuestra vida, y va a ser agradecido por todas las mujeres que os rodean. A las mujeres, mis queridos, ¿me permites tu teléfono? A las mujeres no se les graba así, se les graba desde arriba, macho. Si os dais cuenta, ninguna de nuestras selfies son así, porque sale algo que se llama papada. La papada no es una cosa que nosotros creamos que os deseemos mostrar al mundo, no es de nuestro interés. Pero vosotros, yo no sé por qué carajo, hacéis esto. Y él lleva rato haciendo eso. Yo trabajo como una desgraciada, creándome una reputación, haciéndome unas fotos maravillosas en el Instagram, teniendo mi fotógrafo, que es el mismo fotógrafo de Vogue en España. ¿Para qué este tío luego suba eso? Y me tagué. ¿No es un cabrón? Podemos tener dos opciones, o lo quemamos en la guerra lo echamos como un cabrón de estos. Lo podemos salvar, si queréis, a última instancia. Si él sube la cámara. Muy bien, gracias. Necesitamos hablar el mismo idioma. Gracias. El mismo idioma a nuestro consumidor. Rápido, accionable, informal, cercano. Esa estupidez de usted, señor, le gustaría. ¿Qué es eso? Nadie habla así. ¿Cómo habláis vosotros? Hola. Bueno, vosotros sois muy respetuosos. A mí lleváis desde que llegué haciéndome sentir señora. Eso tiene un lado bueno y un lado malo. Yo tengo 46 años. No son los momentos en que más me apetece sentirme una señora. Os lo digo. Porque está uno llegando a los 50, me faltan tres años, está todavía en el periodo ahí que uno no sabe si es vieja o no, porque todavía se viste como que si tiene 30. Y uno no sabe qué coño hacer y aquí, señora Gaby. Entonces, ¿ah? ¿Cuño el doña? Bueno, pero el doña me acostumbró en España, pero es que el doña no se utiliza en España. Claro, es que aquí el doña se utiliza como el doñita en Venezuela, que es como para darte por culo doñita y tú así. ¿Y tu madre? ¿Sabes? Este, en este caso, vosotros, el tipo aprendió, ¿vale? uno de los pocos hombres que escucha y ejecuta. Punto positivo. Y además lo sube cada vez más como diciendo aquí al cielo, guapa. Entonces, no podemos hablarle a la gente encartonado, no sé si sabéis lo que es encartonado. hay que salirse fuera de la caja, tú para comunicar. Cuando vosotros vais a un bar a ligar con alguien, no le habláis como hola señora, tendrá usted la disponibilidad de que yo le pueda invitar a usted un vaso de bebida de tricol. ¿Qué es esa paja? Por amor de Dios. A mí me habláis así en dos patados mando la mierda. No conectáis. Somos iguales. Las marcas tienen que bajar de la cúspide donde se han subido que se creen dioses y bajarse y ser normales como nosotros y hablar de igual a igual. Que a veces parece difícil, pero no es la cosa más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque vas a engolarte como los de las telenovelas y hablarle a la gente como cosas que son de ciencia ficción. Para eso están las películas, macho. No la tele, no la comunicación, no la publicidad. Entonces, hay que adecuarse, hay que colocarse en el mismo lugar de las personas. Porque una de las cosas más interesantes de lo que pasa con el consumidor es que cuando tú te acercas te consideran tan válido como su mejor amigo. Fijaros en una cosa interesante. Facebook. ¿Qué hacéis en Facebook? La mayoría de la gente está, uno, por comunicarse con sus familiares y mejores amigos o relaciones más cercanas. Dos, para chismear lo que hizo la hija de puta al lado en los 15 años de fuera del colegio que no la vi y ver si aún está gorda. Y los tíos para ver si el tipo este que era amigo mío sigue igual de bien, hace mejores cosas que yo y tal. Eso es básico. Básico uno, lección de hombres en digital. Los hombres en digital son más pasivos que las mujeres. Las mujeres son muy hiperactivas, los hombres no hacen un coño. Leen, 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 eso sí, son muy cultos. No me buscaron en Google hoy, pero por lo menos leen. Y solo interactúan cuando hay tetas, fútbol, deportes y coches. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. No me estoy inventando ninguna información. ¿En qué carajo estábamos? Estábamos hablando de para qué servía Facebook. Entonces, ¿para qué sirve Facebook? Fijaros vuestro timeline, ¿no? Vosotros habéis hecho like a una fanpage y esa fanpage compite con la boda de la prima tuya. Miraros el nivel de inteligencia que tiene que tener el fucking community manager de la página de tampones a la cual, ¿sabéis lo que es tampones? De Playtex o Tampax, ¿sí? Ella se hizo fan de la página de tampones. Mirad qué inteligente y qué interesante debe ser el contenido que debe compartir la página de tampones para que compita con los vestidos de las amigas de la prima de ella que son del pueblo y se conectaron y subieron y ella está chismorroneando para ver la foto y poder criticar. Mirar el nivel de competencia o mirar el nivel de competencia con tu hermana que subió las fotos del bebé. Qué interesante ver el contenido del canal de televisión para que a ella al mismo nivel le interesen las fotos del niño con la foto del contenido del canal de televisión. Facebook es muy jodido porque los niveles de interacción y de contenido a general compiten con mis relaciones familiares o mis mejores amigos o los que nos queremos follar o los que no pudimos. Es difícil y eso es muy difícil de lograr. Trabajo para el community mayor y para el nivel estratégico de la agencia para poder lograr ese nivel de interacción y ese nivel de interacción de interés en esa gente. Ok. Mirar este video con atención. Audio, please. ¡Gracias! 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 Esto es un simple video donde Wolverine nos explique los españoles cuando hablamos en inglés hablamos en castellano. Es decir yo no pronuncio Chrysler yo digo Chrysler y llamo a él Wolverine así como llamo al ogro verde de las películas de sobre el ogro y la ogra es rec. no los estoy diciendo para que os burléis sino para que me entendáis en el inglés os prometo que cuando yo llegué a España era bilingüe pero me tuve que adaptar al país muy bien ¿no? Wolverine teníamos un fucking trailer que era la bomba Dios mío que esa vaina era Dios y la bueno y la ayuda y todo junto porque mostraba una niña mini Wolverine y todo era un pedo y que brutal la gente vio esto más se gastaron un dineral en hacer un trailer y esto se grabó mientras el tipo estaba montando los audios de la peli 30 segundos nadie lo editó nadie metió nada y lo se publicó en Instagram y en Facebook esto fue lo que hizo que la gente fuese a ver la peli ¿entendéis? con lo que hemos hablado anteriormente ¿si lo entendéis o no? si no lo veis lo podéis decir y lo vuelvo a explicar porque me interés que salgáis de aquí con las cosas claras para que no cometáis los errores que convencimos nosotros está claro que nadie aprende por cabeza ajena pero por lo menos para que tengáis la base ¿no? eso es el adentro de lo que realmente pasa y no costó nada lo que hubo fue creatividad de decir cuño le voy a mostrar a la gente cómo hace el tío porque en realidad el audio de las pelis no funciona cosa que no todo el mundo sabe y el tipo luego se faja cuando la película está detrás a montar el audio y así parece más real y ese es el resultado ¿lo veis? ¿seguro? ¿continuamos? ok el consumidor confía más en sus amigos que en ti y cuando hablamos de ti hablamos de marcas celebrities personalities influencers compañías startups o lo que sea te dormiste y te vi roncaste y te escuché aquí no pasa nada que te duermas pero no jodas a la cosa a la niña acuéstate para acá y acuéstate costado completo pero la niña de al lado estaba gritando que le molestaba tu ronquío esto esto es desde el 2006 macho estamos en el 2017 ¿sabes? es ridículo que yo tenga 11 años repitiendo esto y todavía la gente no lo entiende la gente cree no porque es que yo soy Pantene no porque yo soy Coca-Cola no porque yo soy no tío que ya les da igual que una de las Kardashian sacó un video hizo un spot que le pagaron millones para Pepsi y la gente en menos de 45 minutos se lo tiró abajo de los tweets que le metieron a la marca porque les parecía una puta falta de respeto y los millones que la tía se embolsilló y vuelve para acá y perdieron millones en toda la campaña todo lo que había pautado porque a la gente le pareció que lo que estaban haciendo era una puta falta de respeto ¿habéis visto el spot? es la pequeña de las Kardashian que hay una manifestación brutal tipo en Londres y la tía agarra porque ella es guay guay es en España como que ella es chévere es ¿cómo se dice aquí? ¿cómo? chiva ella es chiva yo soy chiva vosotros sois chivos la tía va ella con su rollo que ella es muy sencilla ella está en su mega hotel brutal no sé qué hay un pedo allá abajo de gente haciendo protesta y todas las cosas y tal y la tía dice voy a bajar a manifestar y baja a manifestar Beto hay la policía el pedo la policía está agarrando a la gente dándole por culo y la tía coge una botella de Pepsi esto es Coca-Cola Coca-Cola jamás había esto y ella decide y agarra y viene así porque además viene así que en bikini casi o sea ella está en Londres que hace un frío que pela pero la tía está en bikini y la tía viene así y tal y al policía que está ahí le dice toma y el policía deja de darle coñazos a la gente por tomarse una Pepsi no sabéis el pedo que se armó brutal buscarlo en Google tenéis muchas cosas que buscar el día de hoy y se armó un pedo gigantesco y bueno y se hubieron que sacar la campaña del aire porque era una mierda y porque a nadie le gustó porque seguro al director creativo cuando lo pensó dije coño soy un genio voy a poner a las Kardashian que siempre funcionan porque las Kardashian venden de todo hasta labiales entonces como la tía vende todo voy a ponerla vendiendo nuestro producto y voy a hacer algo de labor social porque yo soy súper inteligente y voy a meter una manifestación que la tía siendo una superhéroe porque ahora las mujeres son súper fuertes y son súper 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 superhéroes ella va a detener los golpes y a la policía dándole la bebida como producto héroe de cierre comercial y el cliente pendejo para el coño habrá dicho qué bueno una Kardashian a ver si nos aumenta los followers que es lo que habrá pensado el tío y así perdieron millones y millones buscarlo aspiracional qué está pasando con vuestras vidas con vuestras vidas Instagram es considerada la ventana más grande a los estilos de vida del mundo hay gente que alquila casas para tomarse fotos de ellas y subirlas a Instagram aunque no sean suyas hay gente que por subir los followers va a las tiendas se pone un Rolex le saca una foto y lo sube a Instagram para parecer que es un influencer hay gente que se monta en coches que no les pertenece porque los alquilan para parecer que es millonario porque el nivel de aspiración que genera Instagram y el poder que genera sobre vosotros que decís que no lo creéis todo pero os la coméis todas dobladas ¿vale? porque os creéis todos estos cuentos de mierda porque son absolutamente irreales o fakean la vida y no son ciertos es una puta publicidad inducida y no os dais cuenta en esta comparación de estatus se ha encontrado que la felicidad individual con relación al producto de crecimiento genérico en cada país es brutal o sea la gente cree que es más feliz si se ve feliz en Instagram chupadme la polla por amor de Dios ¿qué coño es eso? cuando en realidad llegáis a vuestra casa y no hay agua cuando llegáis a vuestra casa y tenéis un trabajo de mierda las marcas se han creído esto también y de esto viven por eso contratan a una carn darchan para hacer una campaña de Pepsi ¿por qué no contratan a una persona normal que tiene mayor credibilidad dentro del grupo de gente que la propia tía? a veces es muy dura la publicidad y a veces es más dura la realidad y los números que te cuentan lo que de verdad está pasando pero a los publicitarios no nos interesa bueno a mí sí me interesa a los demás no a los que viven del offline no porque viven de esta paja pero es que esta paja no es por la que pagáis cuando vosotros pagáis por un producto de Apple es porque os han vendido que vuestra vida será más creativa y más sencilla por tener un producto de ellos y es absolutamente incierto y fue la primera premisa que tuvo el dispositivo cuando crearon la primera computadora facilitar la vida solucionar un problema y todavía vosotros después de 30 años la creéis cuando es otra es un estatus financiero es que hagáis cola por un teléfono en 1300 dólares que en realidad cuesta en China 299 lo veis es pura publicidad y vosotros creéis que os la estáis comiendo yo no estoy diciendo que no consumáis yo uso Apple mi computadora no es Apple porque me parece que las computadoras Apple son una mierda pero mi teléfono sí pero porque yo trabajo con mi computadora yo no yo no enseño mi computadora para parecer chiva mi computadora no me da un estatus a mí el estatus me lo da mi bolso el reloj porque mis necesidades de vida son completamente distintas pero a vosotros si necesitáis que tenéis una computadora Apple porque es guay porque es chiva ¿lo veis? ¿lo notáis la diferencia? cuando crezcáis vuestro estatus lo demarcará el bolso el reloj y los zapatos porque así es la vida afuera el coche y ya dejará de ser la computadora ¿lo veis? ¿sí? o no no veis un coño no estáis ciegos de bola vale ok en algunos casos el estatus va más sobre lo que soy y no sobre lo que tengo la carrera del estatus para demostrar que soy más saludable ¿no veis la cantidad de gente que hace fitness ahora? y lo enseña además yo conozco gente que se levanta en las mañanas para hacerse la foto del fitness saca la foto y vuelve a la cama y son entrenadores que tristeza ¿no? digo o sea eso es peor que una telenovela macho porque es más falso aún por lo menos el de la telenovela ¿sabes? que es un actor ¿sabes? mira una de mis chicas que trabaja en la agencia he hecho un cuento ¿sabes lo que es crossfit? vale bueno el crossfit está muy de moda últimamente ¿no? había una tía que subía las fotos del crossfit en el instagram dentro de su grupo de sus amigos ¿no? y tal y todo el mundo decía que buena está la tía por amor de Dios que esa mujer es imparable y tal y van a hacer un concurso una vaina un evento de crossfit en una playa y van todos entonces todo el mundo está mujeres y hombres pendientes de la llegada de la tía del instagram del crossfit que estaba buenísimo cuando llegó nadie se dio cuenta que era ella nadie la saludó no habló con nadie porque no era lo que mostraba porque las fotos todas eran desde aquí y desde aquí con dos aplicaciones y un par de filtros todas somos guapas vamos mirad mi instagram para que veáis esto yo lo llamo el insta window que no es otra cosa lo que se muestra pero no sabéis lo que es la realidad no sabéis al final que esta tía tiene unos pedos con los novios que Dios se los guarde que le montan los cuernos como Dios y que es absolutamente infeliz porque ha tenido que vivir su vida tras una fucking cámara de televisión todos los días y no tiene ninguna clase de privacidad esa es la clase de vida que queréis y so to you my darling o sea vuestro pedo pero ella ha demostrado que se pueden tener cuatro casas de 70 millones de dólares subiendo fotillos a instagram y la gente se cree que eso es un trabajo y no es un trabajo detrás de ella está toda una maquinaria de marketing como por ejemplo nosotros creando eso lo que vosotros veis que en realidad al final es un ficticio esto de publicidad porque cuando pasáis por detrás la casa no tiene muebles y es todo decorado para tele más del 50% de todos los humanos tienen un smartphone al menos uno es decir el 50% de casi todos los humanos están conectados hasta mi madre echarle huevos ya casi nadie está desconectado la desconexión casi no existe yo acabo ahorita de pasar una cosa que para mí fue muy dura que fue el huracán Irma yo estaba en Miami y me pilló ahí jamás en mi vida había corrido tanto os podéis reír no pasa nada ya pasó pero en el momento fue mucho acojone por primera vez en mi vida yo sentí lo que es desconexión yo nunca porque tú dices voy a apagar el móvil porque voy a hacer un poco de me voy a desintoxicar un poco mentira no te desintoxica por algún lado te llega la información da igual por dónde pero te llega yo estuve cinco días sin luz cinco días sin agua cinco días botada para el coño pero cuando te digo lejos lejos porque huí del huracán porque venía atrás y con una maleta dos mujeres una maleta y tres perros echarle huevos ese día aprendí lo que es el desapego que para una persona que es capitalista como puedo ser yo es durísimo porque yo tuve que elegir en menos de 15 minutos qué coño me llevaba en una maleta compartía con mi pareja que nada más el bolso de maquillaje es así pues imaginarás que ella es la femenina de la relación no llevé nada solo mi computadora y mi teléfono móvil y yo creedme que tengo de juguetes tecnológicos no tenéis ni puta idea de todo lo que tengo y tuve que elegir y tuve que elegir estar desconectada no sabía ni cuándo coño llegaba el puto huracán de los cojones ni se había bajado a tres o a cuatro o a dos o a cinco difícil entonces esto es una fucking realidad con la que hay que vivir y la que hay que entender para poder manejar y hacer relaciones públicas poder hacer publicidad en condiciones poder hacer comunicación y poder hacer marketing y hasta administración obviamente ¿qué buscan los consumidores? el 33% de los consumidores deciden comprar empresas que consideran que están haciendo cosas buenas por los demás y esto es una estadística real no solo real sino de este año la gente no quiere poner dinero en gente que hace daño porque es una decisión propia es una forma de vida no me da la gana ah, tú jodes a los animales no te compro tú testeas con animales no me interesa porque la gente que hace champú y todo el tipo de maquillaje ha cambiado su forma de ejecución y no testear en animales porque vosotros lo habéis pedido no porque a ellos les parezca bueno no les interesa es más barato testear en animales que en cualquier otra cosa vosotros lo habéis logrado y vosotros habéis decidido que no queréis cosas que hagan daño ¿veis que sí se pueden hacer cosas buenas? mirad esto good morning Sarah gracias 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 ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quien no lo haga, quien no construya bajo la tolerancia sus servicios y sus productos, al final del día se va a quedar sin clientes. Porque no estáis dispuestos, a menos que seáis unos cabrones, no estáis dispuestos a que las compañías y las empresas sean así. Porque generan rechazo y no os interesa. Eso no es. Cualquier persona que ataque contra la igualdad y que no aporte a favor de la diferencia, para vosotros a esta altura, en el año 2007, no es válido. A menos que viváis en una cultura netamente machista o hasta en una cultura netamente feminista. Es decir, extremos. Los extremos no son buenos. Solo para cosas positivas. ¿Lo veis? ¿Sí? Especialmente creíble. Con una buena acción de relaciones públicas, publicadas por los medios de comunicación. Porque quienes la comparten son gente creíble, a la cual le han colado la información. ¿Se entiende? Es decir, tú eres un periodista serio, yo soy un influencer, a mí me pagaron por compartir la información, tú me sigues. Yo comparto la información y tú me utilizas como fuente. La información se hace viral y se publica. Y es falsa. Es absolutamente irreal. ¿Lo veis? Esto es parte de lo que logra el empoderamiento. El empoderamiento no es otra cosa que el consumidor tiene el poder. Pero no solo tiene el poder, sino tiene el daño. Y es una responsabilidad que hay que tomar como conciencia y como empresa. Y como vosotros como marcas a nivel de branding personal. Porque toda cosa que os dan refiere una responsabilidad. Y cuando empoderamos a la gente, significa que pueden hacer con ello lo que les dé la gana. ¿Sí? ¿Lo veis? Ahí entran los conceptos. Influencia, influencer, líder de opinión y celebrity. ¿Sabéis lo que son? ¿No? ¿Sí? Estos son los procesos de empoderamiento. Es decir, el proceso de otorgamiento que da la publicidad a la credibilidad que puede tener un producto o un servicio. El primero es la conformidad. ¿Vale? Cuando el consumidor escucha algo, lo acepta, pero en privado opina todo lo contrario. Con lo cual no está de acuerdo, pero socialmente sí lo está. Segundo, la identificación. Cuando el consumidor se encuentra identificado por lo que dice un famoso, un celebrity. Es decir, cuando un cantante famoso dice, esta marca es buena y vosotros vais y le hacéis caso. ¿Ok? Tres, la internalización. Cuando el consumidor acepta lo público, tanto públicamente como en privado, tener una misma opinión. Es decir, si yo digo que es una zorra, lo digo en público y lo digo en privado. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale. Cuarto, la obediencia. Es la demostración de influencia social que proviene de una figura de autoridad. Es decir, cuando el presidente de la República, algún político dice, mañana habrá día libre. Y hacéis caso. ¿Sí? ¿Ok? Luego, la reactancia, la reacción contraria a la influencia. Cuando no se acepta la opinión de quien está dándola, cuando estamos en contrariedad. Como puede ser contra Maduro, el dueño del régimen dictatorial en Venezuela. Que el tipo dice, vamos a hacer y la gente le cae encima, sale a la calle, da por culo, quema cosas y tal. Porque está en reactancia a lo que la figura, entre comillas, de poder o de influencia dice con respecto a lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Lo veis? Y la persuasión, que es el proceso de guiar de manera correcta y persuasiva a la actitud por medio racional a las personas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, yo soy una persona que soy influyente en mi pequeño nicho de amigas con respecto al estilismo. Es decir, ¿a dónde vamos a cortarnos el pelo? Eso soy entre las chicas. Pero entre los chicos, tengo influencia sobre los dispositivos electrónicos. Mis amigos, cuando se van a comprar un teléfono, me llaman a mí para qué teléfono comprarse. Cuando se van a comprar una computadora, me llaman a mí. Mis amigas, cuando se van a cortar el pelo, me dicen, Gaby, ¿a dónde voy? Esos son mis niveles de influencia en micromercados. ¿Lo veis? Cada uno de vosotros es influyente en un micromercado diferente. Porque cada uno tiene una influencia distinta sobre las personas que están a vuestro alrededor. Entonces, ¿qué es influencia? La capacidad de influenciar en los demás, lograr modificaciones de conducta, acción y pensamiento. Es decir, en números. Cuando un celebrity dice, este producto es bueno, y salís vosotros a comprarlo. Si no existe la acción del proceso de compra o de ir hacia la tienda, no existe la influencia. Porque no existe una modificación de conducta. ¿Lo veis? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de medir, de saber resultados. Influencer. ¿Quién influencia? No tiene nada que ver con número de followers y ni fans. Porque hay una cuerda de pendejos ahorita en el mundo digital que porque tienen 10.000 followers se crean influencers y se ponen en la bio de Instagram. Influencer de la moda. Y los ves y dices, ¿really? ¿De verdad? ¿Y hay alguien que te crea, cabrón? O se ponen, influencer de viajes. No. Tú lo que quieres es que te regalen viajes. Y te pones influencer porque como ahora aparece en el buscador, pues crees que así vas a pillar algo. La influencia no tiene nada que ver con el número de followers. Porque a Hitler lo seguía un poco de gente. Y era un grandísimo hijo de la gran puta. ¿Veis la diferencia? Hay gente que tiene los huevos en el año 2017 de decir que aunque hablen bien o hablen mal mientras hablen. Eso en el 2017 no funciona. Porque Google te dice, ese tipo mató a dos personas en el año 1972. Y jodió a tres mujeres. Y le pegó a cinco. Aunque a él se le haya olvidado y haya borrado todas las cosas de la policía. ¿Sabes? Pero Google lo sabe. Y Google te lo escupe. Y no olvida. Google es peor que una mujer. Google no olvida. ¿Ok? Líder de opinión es el individuo que eligieron los canales de televisión o de radio o de prensa para poner enfrente de vosotros para contaros las cosas. Pero no necesariamente tienen influencia. No necesariamente son personas influyentes. Son personas con visibilidad y mainstream. Pero no influencia. ¿Lo tenéis claro? Sí. La celebrity es amada por las masas. Puede tener influencia o puede no tenerla. Depende de vosotros. Y de lo que esa celebrity haya trabajado. ¿Vale? El engagement. El engagement es la relación emocional que tenemos tú y yo que nos permite conectar y que hace que yo logre que tú hagas cosas por el sentimiento que tú tienes hacia mí de lo que yo he hecho por ti. ¿Lo ves? Así funciona el mundo de ahora. Lo demás es paja. Es invento para sacaros el dinero o para haceros creer que las cosas son de otra manera. Pero esta es la realidad. No creáis a nadie que os diga cómo hacer las cosas que no las haya hecho. A cualquier huevón que os diga. Porque yo soy millonario. ¿Cómo fuiste millonario? Crea un libro que dice cómo ser millonario en cien días. Huevón. No has hecho nada en tu puta vida, hijo. Y vienes a decirme a mí cómo hacerla. No creáis en que sus palabras no sean igual que los hechos. Las cosas son unidireccionales y bidireccionales hacia vosotros. Que no lo haga así es incierto, es irreal. No sirve para nada. Mirad esto. Me llamo Marna Miller. Soy actriz porno. Y nací en un país hipócrita, donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre delante. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Un país que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Entonces, como el mundo de la publicidad ha cambiado, y a mí el huracán me cambió, porque me cambió, me reventó la vida y me hizo darme cuenta, que llevo toda mi vida centrada en empresas y que no he hecho otra cosa que regalarle mi conocimiento a empresas y darle todo lo que sé a una cuerda de cabrones que en realidad luego le pagan a la Kardashian cuando uno les está diciendo, tío, contrata un montón de mujeres normales que no lleven extensiones y ellos prefieren gastarse 20 millones en la Kardashian para hacer un spot que luego hay que sacar del aire porque es una puta mierda, ¿no? Entonces, esto es lo más reciente que yo he hecho. Que decidí dejar de regalarle la cosa a las empresas y trasladarlas a los humanos. Y crea omnipresente al que no es otra cosa que todo lo que es en manos de las personas. Y como no me da tiempo de hacer cosas como esta las 24 horas del día y venir a hablar con vosotros todos los días para haceros ver cómo de verdad se tienen que hacer las cosas y no porque yo diga que sea así, sino porque vosotros me habéis enseñado que tienen que ser así. Porque así es que funcionan, así es que generan dinero y así es que se crean grandes marcas. Entonces, decidí entregarle mi conocimiento a las masas y creé una acción que va a ser el 29 de octubre donde se conectan gentes de todas partes del mundo simplemente para recibir clases magistrales sobre cómo hacer publicidad. Y decidí, en vez de ganarme los millones que me puedo ganar en mi agencia trabajando solo con marcas, decidí ahora que voy a trabajar con personas haciendo un mentoring porque creo que las personas tienen más derecho que las marcas a recibir el conocimiento. Y para andar cagándola en la calle, pues preferiría que la caguemos entre nosotros y que ya lo que salga a la calle sea lo que mejor podáis hacer. ¿Sabéis lo que es un mentoring? ¿Ese murmullo significa sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, de puta madre. ¿Todos habéis buscado en Google qué coño es un mentoring? ¿Alguien que me diga qué coño es un mentoring? Ahora los pantalones estos pegados no le ponen bolsillos, coño de madre. ¿Qué es un mentoring? No tenéis ni puta idea. ¿Por qué me contestáis? Es que si os queréis ir para el coño, pero salid, nadie os obliga, esto no es una clase. Un mentoring es una persona que se dedica a enseñar a los demás, a hacer lo mismo que él sabe y acompañarlo en todo el proceso. Es decir, como un profesor, pero bueno. Y divertido, además de eso. Entonces, esto me pasó recién, son las primeras personas que lo sabéis, miento. Lo conté en Facebook y ya, y ya lo conté en Instagram, ¿no? Y toda mi gente se alegra, pero quería que a mí me hacen felices estas pajas, ¿no? Entonces, que yo misma que vengo contando a la gente que hay que hacer feliz a los demás y darle la vuelta a las cosas, yo después del huracán me haya dado cuenta que no lo hacía porque lo hacía solo con empresas y no con personas, eso os enseña que, aun cuando creemos que no las sabemos todas, no nos las sabemos y la vida nos pega una cachetada en Nutella y nos ubica, ¿no? Y te enseña, además del desapego, que vienes haciendo las cosas mal en tu vida, ¿no? Pero bueno, nada, esta soy yo, aquí me contactáis. En todas las redes sociales soy Gaby Castellano y esto se acabó de una puta vez. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé qué viene ahora, nos echamos unos chistes, unas cosas. Vamos a abrir un pequeño, como tres preguntas, ¿tenemos chance? De poder contestar, entonces si alguien quisiera aprovechar para preguntar, devolver un madrazo o lo que sea, este es el momento. Dos o tres preguntas bien concretas, tenemos el micrófono por aquí y hay micrófono por acá también. Esto es lo que llaman el momento de la venganza. El momento de la venganza, aquí hay preguntas. ¿Puño al empresario? ¿Usted qué opina sobre las redes sociales? O sea, por ejemplo, Instagram, eso se puede usar por un medio de... Habladme un poquito más duro porque vosotros los de aquí habláis muy rápido. Estoy nervioso, la gente, mucha gente aquí. Habláis como muy rápido. Entonces, y yo soy lenta. Ok, ok, ya, perdón, voy. ¿Cómo? ¿Usted qué opina sobre las redes sociales, por ejemplo, Instagram o Facebook, como para abrir un negocio, ya sea un hostel o, no sé, cualquier negocio? Son indispensables para tu vida. O sea, cualquier lugar donde esté el consumidor es indispensable para tu vida, pero primero tienes que detectar quién es tu consumidor. Eso es lo que se llama un insight, ¿no? O sea, primero tú tienes que hacer lo que es una investigación de mercado, que no son los focus groups que os pueden estar enseñando en la vida, que son cosas antiguas en la forma de ejecución, y detectar quién es tu consumidor. Si vendes tablas de surf, saber quién es tu consumidor, dónde queda localizado, a qué se dedica para que puedas micro-segmentar. Es decir, llegar a ellos no solo por la edad, por el sexo, sino por sus tendencias, qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de música escucha, con qué tipo de gente sale. Porque ahora las formas de conectar con la gente no son socioeconómicas, sino son socioculturales y más cercanas a las emociones que al dinero o al estatus de cada individuo. Entonces, lo que tienes que detectar es dónde están y luego buscarlas en estos espacios. En cada espacio se encuentra de manera distinta porque esas personas quieren hacer cosas diferentes, aunque sean la misma persona. La gente que está en Twitter no hace lo mismo que la que hace en Instagram. Y la gente que está en Facebook no hace lo mismo que la gente en Twitter, aunque sea la misma persona. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. Y de tu modo en mi blog, si lo necesitas, está la explicación de para qué carajo sirve cada uno de las redes sociales. ¿Vale? Gaby, una pregunta. Dígame, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, corazón. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, que a él lo tengo localizado como el de administrador. Hola, John. Vale. Ok. Quería preguntarte porque yo doy capacitaciones en comercio electrónico, pero la pregunta que me hacen del millón y viéndolo desde una persona que tiene tanto conocimiento. Coño, no se escucha. Ok. Pensé que yo me estaba, dije, me quedé sorda. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Una pregunta que me hacen constantemente y no tengo todavía la respuesta. Y tú eres, pues, una reina en la materia. Bueno. Entonces, ¿las redes sociales venden o hay que integrar comercio electrónico en las redes sociales para vender? No, las redes sociales venden. Sin duda. Lo que pasa es que no venden como estamos acostumbrados nosotros. O sea, la venta per se, como venta, compra aquí, ahora, ya, clica aquí, compra, tal. Eso no funciona así. Funciona integrándose dentro del propio contenido. Que es toda esa paja que llaman ahora storytelling. ¿Sabes? Que no es otra cosa que los conceptos publicitarios de los 80. Entonces, que hay que meter el producto dentro del propio contenido. Pero no como si vayamos a vender. Sino como que la persona o la marca lo esté enseñando como parte de su vida. O sea, no es una... Vendría a ser como un product placement. ¿Vale? Pero integrado dentro del propio contenido. De una forma muy sutil. O sea, yo por ejemplo, yo estoy haciendo campaña con Coca-Cola. Y es obvio. Es obvio. Pero no solo estoy haciendo campaña con... Prada, lo tenéis ahí. Eso es el último bolso de Prada. Estos son los últimos zapatos de Dior. Esta es la última chaqueta de Dior. Y ya por ahí podemos empezar hasta las bragas, ¿no? Y no os habéis dado cuenta. Pero cuando veáis el bolso en otro lado, dirás... Ah, ¿sabes? La goldita aquella que me dio la chala tenía el bolso. Eso pasa. O con el calor que hace, diréis... Coño, me apetece una Coca-Cola y estoy aquí pasando calor y no me he dado cuenta. ¿Sabes? Eso se llama Product Placement, publicidad inducida. Y es la única forma de conectar en estos años porque ellos no se comen el... Cómprate. Si yo les agarro y les digo... La Coca-Cola es la mejor bebida del mundo. Y el bolso de Prada es el más lindo del mundo. Está gorda de mierda. Es así. Lo que ha cambiado es cómo lo hacemos. Seguimos vendiendo. Y no solo venden. Yo vivo de vender en redes sociales. O sea, yo creo que si mis empresas se dedican a crear campañas para la gente donde nadie se entera que eso es una campaña. Pero son campañas. Tú no te vas a dar cuenta jamás en ninguno de mis clientes que nosotros estamos vendiendo algo. Y te la estamos clavando horrible. Y no te has enterado. Pero cuando termines de ver lo que tienes que ver, necesitarás lo que te estamos ofreciendo. Es difícil y tal, pero cuando entras en la onda y le pillas el rollo, ya es coser y canta. ¿Te sirve? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas noches. Son puros tíos las preguntas, vale. Mi nombre es Ricardo Osorno y mi pregunta es, yo trabajo para una institución educativa, el tema de ciencia. Que es un tema no tan sexy. Tú eres sexy. Entonces, ¿cómo puede uno hacer, digamos, conectar a la gente con temas que no son tan atractivos como otros? Que puedan ser, digamos, como un producto ya como tal, digamos. Sino temas que ya son más de comunicación institucional o de otro índice. El tema es que la gente que quiere contar las cosas que hace su empresa, hace una comunicación de mierda en general, ¿no? Entonces te pide, públicame esta nota de prensa, ¿no tío? Eso no se hace ahora. O sea, tú lo puedes hacer, pero esa mierda no funciona. Entonces ahí te viene el trabajo creativo de pensar cómo contar lo mismo de otra forma, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si fuese una institución educativa de la mano que tiene que ver con la ciencia, haría experimentos, por ejemplo. Y depende del target que sea, no sé cuál es tu target, pero si puedo, si tengo que ver con mujeres, pues haría experimentos para niños. Porque si la mujer entiende que puedo hacer experimentos para niños, puede entender que también puedo hacer negocios, ¿no? Porque somos inteligentes. ¿Puedo hacer experimentos para adultos? No sé, o sea, tendríamos que sentarnos y tú ser más específicos y decirme, lo que nos dedicamos es esto para ver qué espectro el mercado es, para ver qué target, pero... A primera instancia se me ocurre experimentos, buscar otra forma de contar lo que tus empresas hacen. Si veis las charlas que yo doy, si buscáis en YouTube, os daréis cuenta. Yo podría hablaros a toros, a todos, de una manera mucho más ecléctica y más científica, es decir, como hablamos los publicitarios, cuando nos reunimos entre nosotros y decimos, porque el engagement de 1.4 con el algoritmo de Facebook y de Instagram han bajado un 2% y produce que el timeline y las views, tanto Facebook como no Facebook, geográficamente y geolocalizadas, no me entenderíais una puta mierda, porque también se va a hablar así. Eso lo hago para darle por culo a mis clientes cuando no quiero que me entiendan y quiero que se sientan muy ignorantes, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero normalmente intento hablar lo más fácil posible o genero la risa, digo muchas groserías, porque es mi forma de conectar, ¿vale? Para que os sintáis cómodos y logremos entendernos en un idioma, que ya os lo expliqué anteriormente, sea igual que el vuestro. Y así, lo que yo quiero como contenido, os llegue al final del día, o al salir de acá. Y digáis, algo me quedó, cuando yo doy clases, yo doy clases en muchas universidades, lo primero que le digo a mis alumnos es que no tomen nota. Si ellos salen de mi clase y no les quedó nada en la cabeza, yo no sirvo como profesora. Quien anota es un huevón y lo raspamos, no sé cómo se dice aquí, le ponemos cero, serapia. Porque lo importante es que os quedéis con algo de lo que digo. Y él igual es la publicidad, es exactamente lo mismo. Debes conectar. Tienes que buscar algo para conectar. Tienes que conseguir ese algo que te hace diferente para poder conectar con la gente. Y luego, tienes que masticarle la información para que cualquiera te comprenda. Porque yo aquí no sé cuáles son vuestros niveles. Puedo tener una idea, pero no lo sé. Yo no sé aquí si hay gente genio de la NASA, o hay políticos, o hay gente que no tiene estudios, o hay gente que tiene muchos estudios. No tengo ni idea. Porque no os hice una encuesta antes de entrar. No investigué previo a que vosotros vinierais a ver quiénes sois cada uno de vosotros. Pero si lo hubiese sabido, os traigo la vida y obra de cada uno en el Facebook y os la pongo acá. Debería sentiros halagados de que no lo hice. Porque os saco las mierdas a todos. No se salva a nadie. Esa sería la labor lógica e inteligente cuando tú vas a analizar un mercado. No era mi caso. Y yo lo que hice fue bajar al idioma que yo sé que todo el mundo me va a entender, no importa de dónde venga y cómo sea. Y así lograr conectar. Y conectar es simplemente que nos entendamos y que me veáis como un igual. En el momento que me veáis como un igual, podemos entendernos. Podremos discutir y tener opiniones diferentes, pero nos entendemos. Ese es el primer paso para una correcta comunicación. Y yo lo hago literalmente para que vosotros, si pensáis un poquito, os deis cuenta que lo que digo aquí es lo que hago. Todo lo que yo os he explicado acá es lo que yo hago en una charla literalmente con todos vosotros. Por eso os digo que no fiéis quién dice y no hace, sino de quién dice y hace y además lo demuestra. Porque así tienen que ser las cosas. Entonces, si te interesa, mándame un mail y estoy encantada de echarte nomás. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No, ah sí, a coño. Hola Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches, no te veo porque hay luz. Ajá, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Isaura, un gusto. Isaura, un placer, no te veo. Una pregunta. Ajá. Te estoy viendo que te estás yendo, no pasa nada. Te celebramos todos. Adiós. Me encanta darle por culo a la gente. Dime Isaura. Para una marca, ¿usted cree que esta marca diseña la necesidad o se aprovecha ya de una necesidad existente? Depende. Pueden funcionar las dos cosas. Para un producto. Ojo, es una paja eso de que tenemos, o sea, los publicistas somos manipuladores, ¿no? Muchos, ¿no? Lo somos. Pero aquello de que yo voy a hacer que tú desees todo lo que yo tengo, ajá. No lo logramos con el novio, lo vamos a hacer con la televisión. O sea, todo. O sea, tenemos poder, pero no tanto. Entonces, no es que creamos la necesidad, sino hacemos que la persona descubra que tiene esa necesidad, que es diferente. ¿Entiendes? O sea, esa persona no sabe que necesita eso. Nosotros le hacemos ver que lo necesita. ¿Tú sabes que necesitas un teléfono blanco? No, no lo sabes, ¿verdad? Pero te lo compraste. Porque te dijimos que había siete modelos distintos de colores para que tú eligieras. Guapa. ¿No? Pues ya está. Lo que hicimos fue darte la posibilidad de que tú vieras que tú necesitabas eso. No es que la creamos. No somos Dios ni inventamos las cosas. Lo que pasa es que es la paja de la manipulación. Te hacen pensar que... Yo también me lo creía, pero no, no la verdad. Entonces, a la hora de crear para un producto, lo lógico sería que descubrieras quiénes pueden estar interesados. Eso es un análisis, un diagnóstico de individuos o de segmentos. ¿Quiénes son tus clientes potenciales? Y a partir de ahí, si no está potenciada esa necesidad, potenciarla. Creando una situación donde se genere esa necesidad. ¿Lo entiendes? ¿Lo que dije? ¿Sí? Porque te hablé complicado, perdón. ¿Sí? ¿Te sirve? Vale, gracias. A ti. Una pregunta más por acá. La verga, ¿no eran tres? Hola, hola, Gaby. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Con nosotros, en nombre de todos, por esa atribución. Oye, muchísimas gracias, Ciclo. Alguien tenía que decirlo. Es que, en la pelana, como lo decíamos, oye, buenas tardes, bienvenido. Van saliendo tres mujeres de la sala. Uy. Adiós. Al menos despídanse, joder. Sí. Ajá. Dime, corazón. Bueno, yo soy presentador de un programa de televisión. No, ya me di cuenta, bueno. O sea, no tienes que explicarlo. De una cadena internacional centroamericana, entonces... Hombre, aquí suelto el currículo para que quien no lo supiera, hiciera así. Para ubicarte en contexto, porque la verdad es que me llama la atención dos cosas, y me llama la atención por un lado, y por otro lado no me quedó como muy claro. Ok. Nosotros en el programa queremos hacer un poco lo que tú estabas comentando de esa publicidad muy sutil, ¿verdad? Para que no sea tan evidente que aquí hay programas en este país que todos conocemos que es así como que... Él debe ser muy famoso y yo me debo sentir súper raro porque él está aquí. No, no, me conocemos más afuera que adentro, pero bueno. Es lo bueno. Ok. Entonces, para mí programas acá, como le explicaba, que son esas publicidades de marcas así que se las ponen a uno ahí que es bastante chocante. Pero veo que usted también está poniendo publicidad acá, utilizando esa forma. Entonces, no me queda claro hasta dónde uno puede utilizar. Bueno, obviamente la parte sutil para que la gente, pues, de una manera muy, digamos, creativa, pues, interiorice o se le quede la marca también en la mente. O también el extremo que es como usted está poniendo aquí. Entonces, quería saber si se puede jugar con las dos cosas, si es válido. Pero... Depende de tu ética. Yo podría aquí aprovecharme de vosotros y hacer preventa de absolutamente todos los clientes que tengo y en ningún momento he nombrado ninguno. No lo he hecho. A lo mejor os he puesto videos, no lo sé, tampoco. A lo mejor os he puesto todo lo que os rodea, tiene que ver con mi agencia y mi tal. Pero yo no he vendido nada. ¿Yo os he vendido algo? No, ¿verdad? Pero la presencia solamente vende. Sin decir nada. Entonces, ahí van los límites de lo que consideras tu ética. O sea, hasta dónde traspasas y el nivel de inteligencia que tienes. Hasta dónde puedes llegar sin que el consumidor se dé cuenta. Entonces, depende del grupo de personas que manejes. Depende de tu target, quién es tu consumidor final. Y en base a eso tomas las decisiones. Por eso, primero, hay que hacer un diagnóstico. O sea, todas estas cosas refieren a una investigación. No son cosas que son tomadas a la ligera, ni que se testean por encima. Sino son cosas que se analizan para poder tomar decisiones y tal. La mayoría de la gente que hace televisión jamás sabe hacer este trabajo correctamente. Normalmente hacen siempre lo mismo. No quieren salir. Y lo podéis ver porque, ¿alguno de vosotros ve televisión? Nadie, ¿no? Normal. La televisión, si no cambia, se va a terminar quedando en el cuadrado de adorno de las flores de la abuela en la casa, en cualquier momento. Entonces, precisamente la televisión se ha quedado atrás porque no avanza. Toda esta gente avanzó y la televisión se quedó en el mismo lugar de siempre. Es decir, en el salón de la casa. Ellos se la llevan en la computadora, en el portátil, en el móvil. No han avanzado porque no saben hacer las cosas y no las quieren aprender. Yo tengo muchos clientes de televisión, canales de televisión, que me ha costado años romperles la cabeza para hacerles entender que el contenido se muestra de otra manera. Y que se tienen que adaptar a los tiempos. Pero bueno, nadie aprende por cabeza ajena hasta que se le rompa el presupuesto. Entonces, cuando se le rompa el presupuesto entenderán que esa forma de hacer publicidad no es Product Placement. Porque no conozco ningún canal de televisión todavía que haga un Product Placement correctamente. Conocí uno hace muchos años en España y lo hizo como tres meses en una serie y luego la cagó y se volvió loco y volvió a cagarla. Con lo cual probablemente no conozco tu programa, estoy hablando desde la ignorancia, pero es una generalidad. Casi ninguno lo hace bien. Entonces, traspasáis los niveles de ética normalmente, creéis que el consumidor es tonto y que metiéndole repeticiones como las que aparecieron antes de que yo hablara. Porque me imagino que salían delante de cada presentador, ¿verdad? De cada persona que hablaba. Con lo cual, por repetición, algo supuestamente os quedaría a la cabeza. Y lo que la gente no sabe, es que cuando las cosas son buenas, cuando se ven una vez es suficiente. Las cosas que son malas, hay que pasarlas miles de veces para que la gente les preste atención. Pero cuando son buenas, aunque sea por algo que dije, vosotros recordaréis esta charla en algún momento de vuestra vida. Si les pareció esto una mierda, pues nadie va a recordar esto. Así es la tele. Lo siento con todo cariño al mundo, ¿eh? No, no, para hacer ahora la pregunta. Espero que te sirva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, ya se quiere ir. Uy. Solamente una más. Disculpe, ¿eh? Hola. Perdón. Todo el mundo, disculpe. Mi nombre es Alan. Perdón, perdón. Puros hombres, tío. ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Qué pasa? Porque tengo novia, no me habláis. Esto en los demás países no me funciona así. Hay pocas lesbianas en este país. No soy mi target. Pues que mi novia os llamó a todas. Gracias. Aprovechando ya el cierre de la noche, quería solamente unas palabras sobre el fenómeno este de influencers. Yo trabajo en una organización y tenemos, digamos que dos targets. Por un lado tenemos inversionistas y por el otro lado tenemos nuestros clientes que son, pues obviamente, muy diferentes. ¿En qué área de negocio estáis? Finanzas. Ah, ok. Finanzas, banco. Finanzas sociales. Finanzas sociales, ok. Un poco diferente. Entonces, el punto es que históricamente hemos estado muy enfocados en los inversionistas. Y actualmente llegar a los clientes y a los inversionistas al mismo tiempo es un poco complicado. Pero quisiera como en algún momento meter un poco la idea de bajarle el tono a esa formalidad que hemos, digamos, manejado históricamente. Y me parece que el fenómeno de influencers, tal vez existe una forma de replicarlo. Y he estado leyendo un poco sobre influencers, marketing o algo por el estilo. Y llevarlo, digamos, al mundo de las finanzas, pero tiene que ser muy, muy, muy adaptado justamente para el ambiente. Entonces, quisiera algunas palabras al respecto. A ver, hay formas sin influencers de trabajar los dos segmentos de lo que estás hablando. O sea, son dos comunicaciones completamente diferentes. Tú no le puedes hablar a inversionistas como le hablarías a un consumidor normal. Entonces, son dos tipos de comunicación, dos tipos de estrategias, dos tipos de creatividad absolutamente diferentes. Y que no pueden competir en un mismo mercado de comunicación. Pero porque estas personas no conviven. Un inversor no convive con un consumidor final. Casi normalmente porque son estatus económicos completamente distintos, alejados. Entonces, ya por ahí estás segmentando. Entonces, lo que me puede parecer es que creo que no has hecho correctamente tus campañas. Porque a veces a la gente le parece que lo que hace puede funcionar para todo. Y no es verdad. En este mundo en el que estamos, eso funcionaba en los 80 y en los 90. Pero ya en el momento que es ahora no funciona. Pero con la micro segmentación, es decir, el ser capaz de llegar a tu objetivo de manera certera, casi que por nombre y apellido, porque eso lo puede ser ahora, te puede funcionar. Es decir, una correcta micro segmentación en Facebook, una correcta micro segmentación en Twitter, en Instagram, puede llevarte a donde tú quieres llegar. Lo que pasa es que necesitas lo que se llama un concepto paraguas, que luego se baje en una línea de campaña para un consumidor final y en una misma línea de campaña para un inversor. Pero el concepto paraguas abarca los dos espacios, con el mismo mensaje principal, pero con cadencias diferentes. El influenciador, eso es hablar como decir, voy a poner al tipo, durante muchos años, ahí van otros dos días. En la televisión, normalmente, a la persona, cuando hacen las entrevistas, ¿quién es el tipo de mayor credibilidad del país? Y normalmente es el tipo que da las malas noticias en el noticiero. ¿Cómo puede ser? Fijaros qué estupidez, ¿no? Cómo es de incoherente este mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser lo más creíble el cabrón hijo de puta que te dice que tu casa se destruyó por el huracán? No es el más creíble, es el que más la gente ve. Que eso no va de la mano con la credibilidad. Ahí está el error. Y es lo que cree la gente. Por la asignación de roles. Pero no es el tipo más creíble. ¿Cómo va a ser el tipo más creíble el que no te da las buenas noticias? No tiene lógica. Pero esos son los datos, según el mercado, ¿no? Entonces, si me vas a usar, probablemente, para vosotros, si hacéis una investigación de mercado, el resultado de ella va a ser, es que el tipo que da las noticias es el influencer, el coño de la madre, ¿sabes? O el tipo que habla en su Instagram sobre dinero es el influencer adecuado. Y yo desde hoy les digo que ni de coña. Que eso no es así. Yo antes de meterme con un influencer, que me parece la última pata de todo el proceso, haría un trabajo exhaustivo dentro de cómo realmente se va a hacer una campaña cuando los dos targets no son ni complementarios, porque no son complementarios, sino son alas completamente aparte. Pero funciona. O sea, se puede llegar a hacer una campaña, se ha hecho con millones de bancos y alrededor del mundo, y bancos no, sino estados financieros y todas estas cosas, y han funcionado en Alemania, en Londres. Uno de los ejemplos más claros es EGG. EGG es un banco con estados financieros para procesos financieros para inversores y procesos financieros para individuos. Y se llama huevo. Mirad si es difícil comercializar eso, ¿eh? Es uno de los bancos más exitosos online en UK. Entonces, el influencer marketing de la paja es que eso está de moda ahora, ¿no? Y todo el mundo está con la paja y todas las agencias te lo ofrecen, pero te lo ofrecen porque es paja. Pero nadie lo mide correctamente, nadie lo mide correctamente. Y nadie te da resultados reales. Con lo cual tu dinero está tan perdido como ponerlo en un banner. Mi consejo ahora no es que lo hagas, sino... Se entrate en el principio de todos. Que ahí es donde está la base de tu problema. Normalmente los problemas se solucionan yendo a la base. Lo que pasa es que a la gente les es más fácil solucionar lo superficial que ir a donde está el pedo realmente, porque es escarbar un poco y hay que asumir culpas, ¿no? Pero el pedo lo resuelves ahí. No te metas con... O sea, ahorita ni te vale la pena. O sea, eso es una tontería ahora. Vas a perder dinero y vas a perder tiempo. Y si está tu cabeza de por medio, no lo hagas. ¿Ok? No te preocupes, para eso estamos. ¿Alguien más o no? Como no de esta mierda, ya vamos a comer. Yo estoy muerta de hambre, coño. Me tenés aquí amarrada en esta vaina, que no me dejes ir. Gracias. 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 Gracias.